Si nosotros permitimos un campo de refugiados, después no lo podemos sacar. ¿Cómo un presidente no va a saber eso? Imbécil. El delincuente más grande que tenemos nosotros. El impuesto interno está atracando. Y si nos meten en esa reforma fiscal, vamos a caer a empezar a buen pueblo. ¿Pero cómo vamos a hablar de reforma fiscal, doctor? Papá tenía un burro, burro peligroso. Papá tenía un hombre serio. Esta gente está robando. Ladronazo. Es un gobierno histórico, por lo malo. Mi gente, saludos, saludos una vez más en el 3x1, otra entrega más. La semana pasada faltamos porque estábamos haciendo un periplo por Estados Unidos, cumpliendo una agenda, señores, chulísimo, la verdad. El recibimiento, todo hoy de nuevo. Lamentablemente, la tercera fórmula o la tercera parte de la fórmula no está con nosotros porque estamos recorriendo el país muy corto tiempo para las elecciones. Pero, doctor, vamos a hablar del viaje ese a Nueva York. ¿Qué le pareció? Doctor, tenía 10 años sin viajar. Le hicieron un recibimiento allá en el aeropuerto de John F. Kennedy. Díganle un ching, doctor, ¿cómo les va? No, pero muy bien. Allá la comunidad dominicana, pues, no aceptó grandemente porque son verdaderos patriotas. Son gente que aporta mucho el país. Por ejemplo, esa ley que se hizo en el año 7, que no discrimina a ellos, saben que con nosotros no va a pasar eso. Ellos saben que el Mesías Rami Domingo Coturino es una persona que perteneció a ellos y que ellos también, con esa resistividad, quieren un cambio en la República Dominicana porque todos estaban al unísono y una voz del patriotismo. Ustedes saben que nosotros los dominicanos tenemos una cosa en común. Cuando estamos fuera del país, tenemos el cuerpo allá, pero la mente aquí. Es decir que ellos colaboraron con nosotros y nosotros, yo les pido a esa comunidad que le dieran a su familia que por tiempo era el 32 y que ellos volten allá masivamente. Entonces, aquí en un y yo hay 273 mil votantes, en un y yo hay 612 mil, allá en Massachusetts 59 mil y así hay 863 mil 720 personas que son el universo de la comunidad dominicana y me siento muy feliz por la comida que los dieron porque nos brindaron de todo, sobre todo Patio Chico. Usted sabe, doctor, yo le voy a hacer una anécdota, señores. Yo le decía al doctor Fadol que así mismo fue que llegó a Nueva York. Yo le dije, doctor, pero coja mi abrigo que está haciendo frío. Y no, no, peleándome, que no, que no, que no, que no. Cuando salimos del abrigo le puse el abrigo mío. Mire, se estaba congelando después. No había quien le quitar ese abrigo de encima. Entrábamos a los canales de televisión y yo le decía al doctor 15. Dice, suelte mágica, hace frío. A ver, yo para acá le estábamos abrazando a una muchacha. A baña, a baña, pero doña Rosa para que sepa, yo se lo estaba cuidando. Yo siempre deliraba con una mujer pintica americana. Eso es que no entro como un colador. No, eso era muy interesante. No. Bueno, la que se casó con Juan Diego, Greg Kelly. Sí, Greg Kelly. La mujer linda de ella. Sí. No, pero... Era pintica. Pero, no, pero vamos a hablar de política. Es de las mujeres. Óigame, señores, pero un exitazo de viaje. Dejamos calentar la pista. Yo le dije a toda esa gente de allá. Son 863 mil votos. Que tienen que ejercer el voto en estas próximas elecciones. Porque nosotros votamos con ustedes. El país necesita. Yo dije que eran libres pensadores. Y en esa tesitura yo le mandé una carta al presidente de la Junta esta semana. Que se las tengo que entregar, doctor. Donde yo le pedí. Porque allá están diciendo. Mira, nos van a hacer coca. Todo el mundo nos dijo, señores. Es que ya están armando la suya allá. Pero yo le dije, no, no, no. No es posible. Nosotros vamos a escribir una carta al presidente de la Junta. Para darle algunas recomendaciones de lo que tenemos que hacer. De caraja las elecciones. Para que nosotros podamos incluir a esa gente de allá. Que tiene que buscar. Yo tengo, licenciado Román. Es un hombre raro. Le digo a usted. Yo soy responsable de todo lo que sucede a ti. Me gustan esas posturas. Usted fue. Usted dijo que usted tenía. Tenía el tiempo preparado. Y gracias a él. Yo le he hecho. O sea, de guaso. Gracias. Pero. Me lo bebí ahí dentro. No hay chivito. Sí, usted. Oiga. Ahí sí que no invitó a usted. Usted mucha alada. Pero no invitaba todavía el chivito. A ver. Se te va a esperar. Claro. Una vez voy a comprarle un chivito. Con un salito. Sí, se te va a dar un perro. ¡Ajo! Señores. Pero una chulería. Y eso. Que le voy a decir una cosa. Fue la semana mayor. Y con todo y eso. Todas las actividades del partido. Repletas de gente. Mucho entusiasmo. Mucho arqueo. La presencia de recibimiento del año puerto. Eso fue aponteoso. Sí, fue el impuesto. Porque eso fue una cosa grandiosa. Donde llegamos los tres. Sobre usted. Que es la cabeza de nosotros. El Mesías. Y luego. El doctor Rocapaillá. El quien habla. Y ese caldurazo a bienvenida. Que nos dieron. Porque esa esperanza. Como dicen los partidos. Porque es una esperanza democrática. Porque nosotros estamos ofreciendo a ellos patriotismo. Y también estamos ofreciendo presencia. No olvido. Todo el mundo lo ha olvidado a ellos. Y ellos aportan tanto al país. Más de mil millones de dólares al año. Más de lo que traen a la familia. Que le mandan. Y cuando vienen de viaje. Y todo esto. Y nada se compensa. Al contrario. Usted ve la aduana. Que la persona es pero. Que no puede ver un carrito. Que el pasaporte. Que nosotros no tienen de validez. Esos pasajes carísimos. Esos impuestos. Es acabando. Entonces. También esa discriminación. Que hay en el artículo 20. De la Constitución. Que nada más. Toca a la. Comunidad dominicana. Que no tienen derecho. A ser presidente. A ser vicepresidente. Cuando son verdaderos dominicanos. Y lo peor de todo. Doctor. Cuando esos dominicanos. Llegan aquí. A su país de retirada. Lo primero que dicen. ¿Cómo yo puedo participar en la política? Pero le cierran el paso. No quieren. Mira. Aquí la política está tan corrompida. Que no quieren a dominicanos. De formación. Libres pensadores. Quieren esa gente. Que lo que están. Es buscándosela. En la política. Y eso no es así. Es una comunidad. De pensantes. De gente. Que le duele su país. Y lo más difícil. Es lo que llegar allá. Y sentir el dolor. Dentro de esa gente. Porque esa gente. Quisieran estar aquí. En su país. Y si nosotros. Logramos. Crear las condiciones. Que para eso estamos nosotros. Esa gente. Venga a volver. Porque nosotros queremos. El talento. Que nosotros desperdiciamos. Aquí debía de haber un representante. De la comunidad dominicana. Para cuando yo venga. Darles ciertos privilegios. Que no se le dan. Porque es ahí. Que aportan demasiado. Y el cambio. Y de los días. Ya no se le da aportan nada. Es decir. Yo me escucha. Que ya. Que me decía. Mira eso. Que queremos. Lleva un carro. Que son cinco años. Bueno. Bueno. Podemos. Podemos prometer. Quizá lo podemos llevar a diez años. Absolutamente. Así como también. En vez de. Seventa y cinco mil millas. Y en mi milla. Pero y como están los carros. Aquí de tartalado. Los motoconchos. Que tienen. Treinta y cinco años. Y no tienen ningún tipo de regulación. Y los carros de allá. Es en carretera abuela. Que anda. En carretera deslizada. Que no tienen ningún problema. Claro que hay que darle una apertura. Para que puedan. Y el presidente. No hay un momento de pasar. Bueno. Un pasaje estaba acá. Adiós Marciano. Estaba de marciano. Fíjate. Un pasaje. Con 150 dólares. Y con 250 cuantas 6 mil. Bueno. Y en ese contrato. De ahí. Parte de las condiciones. Es que ellos. Podían subir la tarifa. Por turista. Es decir. Que nosotros somos los pendejos. Que estamos pagando. Ese contrato. Que firmó el presidente. Un contrato. Leonino. Leonino. ¿Sabes por qué? Porque. Lo había puesto. Anual. Deja el 1.100 millones. Ninguna. Como tú. Lo va a eso. Tres años. Solamente. Por 750 millones. Pero el 750. Porque lo quieren para la campaña. Y va a hacer todas las fechorías. Que están haciendo. Y además. En el banco de reservas. Hay 37 millones. De los sobrados. 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 Y me dijo. Esa persona. Esa figura. Me dijo. Pero se lo recibió Luis. Solamente de un armotraficante. De uno. O sea. Que ellos lo aceptaron. Conscientemente. Y mira ahora la condena. Hablando de eso. Un poco. De la reabinación. El presidente de Miguel Gutiérrez. El presidente de la República. El partido. El presidente de la República. Esta intimidad. Claro que no. Eduardo Estrella. A la mujer de. El hijo de los primeros. 80 millones de pesos. Y pone ellos 60 millones. Le dio 30 a Luis Rodríguez. Esa es la candidatura así. No con Santiago. Le dio a Fulcán. Le dio a Paliza. Dije que repartió 15 millones de dólares. O sea. Este individuo. Le pagó la campaña. entera en Santiago. La situación. La pagó. Pero oígame. Cuando usted oye las expresiones. De Albuquerque. Que dice. Si mal no recuerdo. Y corríjame. Porque a veces yo me pierdo con la cifra. Que le dio a cada candidato a la senaduría. 600 millones de pesos. Es un bojote cuarto. Le dio a todo. Le dio a todo. A todo. Señores. Un bojote cuarto. Y de dónde sacaron esa fortuna. Pero tú no viste uno de ellos. Que cogieron. Y hicieron un allanamiento. Y le encontraron 8.500 millones. Entonces yo le vendía huevo y pollo. Y eso deja tanto. Le va a mí. Hay que buscar el negocio de los pollos. Yo voy a poner una polla. Vamos. Oígame. Yo tengo dos o tres huevitos ahí. Que vamos a ver si por ahí arrancamos nosotros. Aquí. Aquí en la política hay muchos magos. De los negocios. No. Se cuadran feo. Pero la mandan lejos. Aquí hay mucho que hacer. Y mire. Esa condena. De Miguel Gutiérrez. Deja muy mal parado al presidente. Y la gente dice. No. Pero él. Fue del PLD. Es verdad que fue del PLD. Pero lo condenaron a él. Lo detuvieron a él en los Estados Unidos. Siendo diputado del PRM. No solamente eso. El litín diario para pasarle la mano. Dice que es lo que ha hecho un daño al Congreso. El Congreso no al gobierno. Al gobierno y al país. Señores. La vergüenza que nosotros hemos pasado. Teniendo a esa figura. Hay una cosa. Que Blinken llamó a Binadel. Sobre el asunto haitiano. Para bajarle línea. Yo quiero escuchar esa conversación. Mira. Yo quiero escuchar esa conversación. El litín dijo algo. Pero lo cierto es que él dice. Que quiere que permitan. Que las naves se tiren aquí. Con los ciudadanos norteamericanos. Pero tú sabes que si nosotros permitimos. Un campo de refugiados. Después no lo podemos sacar. Y si esa gente se asienta aquí. Con los tres millones y pico que hay de haitianos aquí. Van a ser una nación independiente. Como pasó en Yugoslavia. Cuando Josi Brotito. El generalísimo. Mató a mi hija en la huida. Jefe de los partizanos. En el 36. Y unificó a la Yugoslavia. Que habían dos regiones independientes. Que era Kosovo, Metoía y Borbo. Y Borbo. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos permitir bajo ningún concepto. Que nadie venga aquí como intruso. Está bien que humanamente se les pueda dejar entrar a los extranjeros que están allí. Pero ¿por qué no se han ido hace tiempo de ahí. Viendo la situación del caos y la anarquía que hay en Haití. ¿Qué cuento es eso de Blinken? Óigame señores. Yo dije la semana pasada en un tuit. Que incluso la gente. Dieron, fuiste muy duro con el presidente. ¿Cómo va el presidente de la república a decir. Que él no estaba al tanto de los campos de refugiado. Que la ONU por medio de la OIN. Tenía la intención de instalar. ¿Cómo un presidente no va a saber eso? Entonces yo dije no señores. El presidente no quiso quedar como traidor. Y prefirió quedar como un imbécil. Porque el presidente que no maneja ese nivel de información. Es más. Vamos a ponerle la musiquita que yo le dediqué al presidente. Ahí mi papá. Ahí va. Mi papá tenía un burro. Burro peligroso. Señores. Es que no puede ser. ¿Cómo un presidente, un primer mandatario. No va a tener esas informaciones. Si nosotros tenemos esas informaciones. Él lo sabe. Claro que lo sabe. Él dijo. Que no va a permitir aquí ningún campamento. Que eso que dijeron de Bávaro. Que era una mentira. Hasta ahora se ha portado él como un patriota. Porque ha frenado. Ha frenado. Con ciertas indecisiones. ¿Estamos entendidos? Sí. Pero hasta ahora no. Ciertas incoherencias. Sí, exacto. Pero ahora no se ha aceptado nadie todavía. Pero lamentablemente, doctor. Incluso le voy a decir algo. Ese tema del río Masacre. Ah, no, no. Fue muy mal manejado. Se cogió los mocos. Yo lo primero. Yo primero que dije, señores. Primero es por la vía diplomática. Tenía que sentarse en la mesa. Es decir, lo mismo que tenemos que hacer ahora, señores. Porque vamos a estar claros. Ahí hay una presa del río Artibonito. Que nosotros hemos querido instalar. Que no lo hemos hecho justamente. Él no quiere. Respetando el acuerdo del 29. Pero ahora ellos ya tienen el desvío del río Masacre. Nosotros pusimos a funcionar el canal de la vigía. Pero que no nos da suficiente agua. Ya los agricultores están pegando el grito al cielo. Eso fue mal manejado, señores. Eso lo hizo el jefe en el año 54. 54 o 54, 57. Pero bueno, 54, correcto. Como nace el Loma de Cabrera, en el Pico del Gallo. Lo que hay que hacer es zanjar. Y que no coja para irse y se acabó. Correcto. Se acabó. Correcto. Existen las maquinarias para hacer eso. Antes no existía. Sí, sí. Incluso el jefe, para evitar problemas. Después que tú sean los vestidos en el 1801. Se apoderó de cuatro provincias que eran españoles. Que eran La Caoba, Hintia, San Rafael de la Atalaya. Y también San Rafael. ¿Qué hizo él? Que le dio... La hincha. Es decir, le dijo, yo lo voy a dar en la parte de este desvío. Pero no me crucen para acá. Eso fue el acuerdo del 36. Pero la gente no sabe que la hincha eso estaba invadido ya de aquí. Y dijo, no, cógelo ahí. Pedro Santana nació ahí. Y se fue al servo para alejarse de ellos. Exacto. Pero entonces, ahora está el compañero tibio. Porque tú no puedes estar con indecisiones. No, no, no. Oye, la patria no se negocia y punto. Ni que lo diga la ONU, ni la OEA. ¿Tú sabes lo que dijo Almagro? Cuando estaba el vico dañino de Bremen y Neviciano. Daniel lo cogió en los cuartos en el 19 y él es el que sabe del problema haitiano. Y él tiene que resolver eso. Entonces, basado en ese principio, los demócratas quieren que nosotros caguemos con ese muerto. Cuando hace tiempo los americanos vienen de Bremen y de ese país como lo hicieron en el 1915. Y yo lo vuelvo a repetir, lo he dicho ya en varios programas, señores. Si los Estados Unidos tuviera el verdadero interés de resolver esa crisis, señores, se metieron en Irak para sacar a Saddam Hussein, en Libia a sacar a Gaddafi, Granada, en Panamá para sacar a Noriega y lo hicieron en cuatro horas. Y aquí no se puede con doscientas bandas, señores, que eso no hay falta, es falta de interés. Ya salió el primer ministro de Canadá, Trudeau, a decir que ellos en Canadá no podían aguantar el peso de la crisis migratoria que ellos, que él mismo generó, para que estemos claros, y ahora dice que no lo pueden aguantar. Señores, que cojan su pela, ahora ojalá ellos entiendan la crisis de nosotros y se apiaden de la República Dominicana. Ahora, el club de apellido de Dios bandido, ese tipo, le dijo a Zimpín que él podía hacer lo que le daba la gana con la República, y Zimpín le dijo, yo le dije a usted que ellos tienen su constitución y su frontera. Y Zimpín hasta le dio la espalda. ¿Por qué ellos están creyendo que nosotros andamos a taparrabos? ¿Le dijo de Fidel Castro? ¿Por qué dijo de Fidel Castro? Sí, 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 sí. Entonces, ellos creen que ese problema de Haití, que esa gente lo llevaron ellos, porque yo quiero que tú sepas, que Haití nace en el 1628 como nació. Correcto. Entonces, Estados Unidos tiene que hacerse cargo de eso, Francia y el Canadá. Nosotros no tenemos que ver con eso. Demasiado hemos hecho por ello, y ya no podemos cagar. La sábana no alcanza para dos, ni la cama para dos. Y uno de los principales factores en este tema es algo reincidente, es el tema de la deforestación que nosotros vemos. Hoy, desperté o ayer, no recuerdo en las noticias, leí yo, que incendiaron la cuenca del río Yaque del Sur. No saben quién estaban buscando. Y eso es un tema que proviene del país vecino, porque usan los árboles para el carbón. Entonces, eso es un problema, señores, que nosotros no hemos podido resolver. Y el cauce de los ríos aquí se ha debilitado justamente por los altos niveles de deforestación. Y ahí nosotros vemos un problema que nosotros tenemos con el tema de los guardaparques, que aquí no hay, señores, aquí no hay guardaparques. El único que se preocupó por eso fue el jefe y balaguez. Absolutamente. Bueno, en el 1974, si mal no recuerdo, es cuando se pone en efecto una ley que crea la división de guardaparques, que es una dependencia de medio ambiente. Pero usted sabe cuánto es el salario de un guardaparque. Usted sabe cuánto es. A partir del 2022, buscamos la cifra, porque me interesé por eso, 10 mil pesos. 10 mil pesos y no le han ajustado los salarios. Por eso es que ahí en esa cuenca del río de Yaque del Sur no aparecía un guardaparque. Señores, eso es un tema sumamente delicado. Balaguer le dio mucha fuerza a eso, sobre todo en los municipios. Porque tú no sabes en un municipio hasta dónde llega el derecho del síndico y hasta dónde llega el derecho del gobernador. Esa es así. Entonces, por ejemplo, en Santiago, el monumento, teníamos una lucha contra la sindicatura porque la hermana mía era la gobernadora y ella quería mandar y el síndico quería mandar. Entonces, ahí va la guerra de San Juan y nombró entonces una comisión para que aminitaran eso y creó ese tipo de personas. Lo mismo que el teatro y esas cosas porque el gobernador, por ejemplo, tiene derecho a cerrar calle y el síndico también. Entonces, hay una cosa. Si se muere el síndico, el gobernador pasa a ser el síndico. Pero si se muere el gobernador, el síndico no pasa a ser el síndico. No puede ser el gobernador, no va. No va. Entonces, aquí la floresta tenemos que defenderla porque el otro día dijo Roque el cobrador, el doctor, que se han secado 60 ríos y arroyos. Esa es la pura verdad. Y el que corta no siembra. Es una cosa. Además, los tres millones de haitianos que están aquí viven cortando los árboles, la leña. Pero yo le voy a decir una cosa, doctor. Nosotros hicimos un viaje o uno de los viajes que hemos hecho a la frontera y fuimos a Bánica, allá donde está uno de los ríos más caudolosos de aquí, que es el río Artibonito. Sí. Y en ese río, al cruzar, estaban quemando carbón ahí mismo. Y yo decía, ¿y qué es esto? Y un haitiano cruzando con una bicicleta al hombro, otro agarrando los zapatos. Un artismo depredador. Y yo le decía, comando, pero ¿y qué podemos hacer? Dice, imagínese usted, líder, ¿qué podemos hacer nosotros, señores? Lo que está pasando en este país con los recursos naturales y no se conforman con el alto nivel de deforestación que nosotros tenemos, sino que entonces han empezado a regalar todos los recursos naturales, como el tema de la barricol, doctor. Que yo dije que cuando nosotros lleguemos, nosotros cuando lleguemos tenemos que darle marcha atrás, tenemos que rescindir ese contrato porque es un contrato doloso. Y también es de San Susi. También. Eso fue por Chele que lo dieron. Pues 9 millones de dólares, y otra 10 mil millones de dólares. Señores, es que lo que estamos viendo nosotros es un desinterés. Y las 33 empresas que dejó de generalizó y 4 millones de tareas de caña y dejó 12 ingenieros de tanques. Óigame, y los ingenios, eso es algo sumamente importante. Claro. Para reincentivar la agricultura aquí. Hay que habilitarlo. Mire, nosotros vemos que camino a Matapalacio, allá en Atomayor, que yo lo he visto, está el ingenio de Pringamosa, que está ahí paradito. Lo que pasa es que no lo están usando. Tenemos el de Jaina, que era uno de los más grandes en su momento, de los más grandes de toda esta región. Y el de Catarey. Catarey, allá en Vía Altagracia. Es grande. Tenemos muchísimo. Bueno, es que aquí hay pueblos que han desgraciado porque han cerrado el tema de los ingenios. Que el tratado de libre comercio hay que renegociarlo porque nosotros estamos perdiendo. Y el pueblo está sufriendo mucho con un combustible que está contando casi 5 dólares. Y cuando hay 117 pesos que se cobra además por un galón de gasolina porque la ley de 2005, y Polito que firma el tratado, pero lo pone en vigencia el Leonelito, ese ladronazo. Entonces, la ley de 2005, 2006 y la de 2012, antes de irse, fueron derogadas y sin embargo Danilo Vico y este gobierno siguen cobrando los 117 pesos. De impuesto. De impuesto. De impuesto. Que no deben de cobrarlo. Por eso era que Ito Vizo no decía que él tenía una fórmula y era basada en ese principio, pero no se la dejan aplicar. ¿Y qué le habrá pasado a esa famosa fórmula? Hay algo que el presidente no quiere que la apliquen. La fórmula es buena, pero él no se atreve a hablar. No, lo tienen amarrado. Como es padre, yo no quiero nada, pero siempre a la iglesia ya no es la asuntada. Doctor, acabamos de celebrar el domingo de resurrección, dejemos locura porque son amigos, son amigos. Lo que hizo Ibai en Estados Unidos, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el día de los pájaros y los transgéneros. Pero venga acá. En la Casa Blanca. En la Casa Blanca. En la Casa Blanca. Tiene una habitación rosada. ¿Y por qué le preguntan, tú estás vestido rosado? Y venga acá, los pájaros son rosados. Los pájaros odian el color azul. Eso ha sido terrible. Que de los machos. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad ante todos estos retos que nosotros tenemos. La crisis que tenemos en la República Dominicana con el tema de los combustibles es algo que hay que buscarle el remedio, señores. No es justo que el país se esté cargando con el peso de sus impuestos porque estos delincuentes se reparten el pastel y entonces quieren justificar lo mal hecho sobrecargando sobre la ciudadanía cargas impositivas. El ITEBI lo subieron en el 2012 cuando tuvieron que gastar todos los chelitos del gobierno para montar a Danilo. A ese delincuentazo. El delincuente más grande que tenemos nosotros en el país. Pero hay policía que lo defiende. La presidenta no se mete en presa. No, no, no. Pero eso no. Aquí hay que trancar a todo el mundo. Presidente, expresidente, vicepresidente, vicepresidente. Los que metan la mano en la cerca del Estado. Ahora, hay una cosa. Yo no sé por qué el presidente de la República tiene a Limbe Cruz. Ese abusador. Él tiene cuatro fingas de plátano. El plátano no baja, que es lo típico dominicano, de 25 y 30 pesos y hasta más. Usted sabe que yo me río porque nosotros allá en la Basílica de Higüey, uno en oración y uno de los ministros del gobierno se le acerca al doctor Fabrú, y dice, ¿y qué es lo que ustedes están haciendo con ese Limbe Cruz? ¿Qué es lo que digo yo, doctor? Pero estamos en la iglesia. Hay que decirle la verdad. No, yo lo llamé a un tal santo, que sustituyó a Macarrulla, porque ese es Macarrulla en mí, no Macarrulla. Y entonces, le dije yo, ahí ven acá, ¿por qué ustedes no votan en el Limbe Cruz? Él tiene finas de plata, que por eso mismo que va a poner plata a los 50 pesos por uno. Oye. Le ha ido bien. A este gobierno le ha ido muy bien. A quien tienen fuñío y es al pueblo. Ahora, te voy a decir una cosa. En impuestos internos están atracando. Y si nos meten en esa reforma fiscal, vamos a caer a empezar a buen pueblo. Pero, ¿cómo vamos a hablar de reforma fiscal, doctor? Con los cuartos robados. En esta administración, señores, yo quiero encontrar algo. Mira, algo que a mí me tiene condenado. Yo dije en el 2020 que Transparency International, es decir, Transparencia Internacional, decía que el 5 o 6% del Producto Interno Bruto se los robaban en corrupción. Lo dije muchísimas veces. Señores, pero en esta administración nosotros no hemos visto que eso se haya reducido significativamente. Nada. Es el gobierno del cambio y la transparencia, pero todavía sigue la corrupción y los delincuentes del gobierno, los que salieron uno y entraron otros delincuentes. Se sacó 41 ladrón y todavía sigue esa maniobra. Es que tiene que haber, doctor, porque 35 mil millones de dólares en préstamos y siguen con el tema de las reformas. Señores, si esa reforma va... Yo le voy a escribir una carta al presidente esta semana. Ahora, que usted lo dice, me voy a comprometer. Le voy a hacer una carta al presidente pidiéndole que él se comprometa frente al pueblo diciéndole que él no va a permitir una reforma fiscal y que no la va a permitir hasta que empiecen a recuperar el dinero del pueblo robado. Yo se le voy a escribir esta carta, presidente, esté atento. Pero no, pero ¿dónde están los 13 abogados que puso? Dice, papá, ¿está el preso? A los ladrón y quitarle los cuatro. No han cogido uno. Pero eso hay que ponerle la cancioncita. Mi papá tenía un burro, burro peligroso. No han cogido uno. Ahora, eso es lo que yo le digo, mi gente, pero aquí no hayan hecho una... Señores, hay que ver si han hecho algo en estos tres años. El país está peor que en el 2020 y eso, yo lo decía, no puede ser. Con una banda de malhechores, como tenía Danilo Medina y su familia y él mismo. Todavía me acuerdo yo el tema de la mochila que hablamos aquí hace unos... A Magali. La de la mochila azul. Entonces, con todo eso, mi gente, esta gente están robando. Pero tú no viste lo que le dijo Magali a la hermana, no lucía a Magali. Y tú estás lavando platos en Nueva York, ven para acá, ¿qué se guisa? Ladronas, el diablo, coño. Y la muerte de papá, papá era un hombre serio, ladronazo, arroyocano. Bueno, señores, eso pone en duda todo, pero este gobierno está peor que nunca. Es un gobierno histórico, pero por lo malo. Porque ni un problema nacional han resuelto. Tenemos ahora un teleférico en Santiago, otro aquí. Pero el combustible, altísimo. La electricidad, la energía, carísima. Canasta básica, casi 45 mil pesos. La salud por el piso, hay que decirlo. La invasión haitiana está peor que nunca. La crisis delictiva, no se puede aguantar un solo crimen. No hay nada, señores. Por eso nosotros estamos aquí. Ahora, la policía no la dejan trabajar. No la dejan trabajar. Deben de sacar a esos malditos fiscales de adentro a la policía, que es lo que están enjodiendo y aplicando leyes a su antojo. Aquí esos presos preventivos que tienen, 16 mil y pico de presos preventivos de 25 mil. Señores, debieran de tomar otro tipo de medidas, jugarlo rápido, sacarse que no estén de esa manera, así nada. Pero aquí en todo el mundo, cohecía un año, cohecía un año. Así vivió una maldita tuerta ahí, Luisa Liranzo, esa mujer dañina. Esa mujer tiene que pagar lo que hizo, porque esa mujer ha hecho muchas cosas malas. Y todavía está inquietada dentro de este, porque aquí hay una justicia independiente. Oye, aquí es la voluntad del presidente lo que se hace. Sí, sí, sí. Señores, esto es lo que se llama política divertida. Es una combinación de mano dura y un poco de jocosidad, pero todo eso nosotros lo vamos a resolver con mano dura. Yo quiero invitarle a todos ustedes que se quieran unir a este proyecto, que nos llamen en los Estados Unidos al 844-733-2024. Quien se quiera inscribir en el partido, quien quiera formar parte del cuerpo de delegados que vamos a tener defendiendo el voto en la mesa, apúntense en República Dominicana 809-733-2024. Vamos a trabajar. Es todo por la patria, todo por la patria. En esta ocasión es el país que está en juego. Nosotros estamos trabajando 24-7. Roque está en las calles dando vueltas, haciendo prensa y demás. Estén atentos. Y nos vemos la próxima semana en otra entrega. Recuerden votar 32 el próximo 19 de mayo. 32, la boleta 32. Roque el cobrador, Ernesto Fadul, presidente, vicepresidente. Y Ramfi por detrás apoyando. Que Dios me lo bendiga, mi gente. Nos vemos la semana que viene. Doctor, diga algo que siempre me deja esperando. Cierra ahí. Usted que es el bandamá que es el mesilla y que tiene el alineamiento del partido, que todos tenemos que llevarnos de lo que usted diga, sobre todo el doctor Roque Espaillat, que debe cerrar filas con el partido y con las decisiones de usted, como las cierro yo lealmente. Espero que este frente que usted ha armado o parto patriótico sea por el bienestar de la nación, para medir con las mismas balas de justicia y tolerancia a todos los dominicanos que tanto necesitan que su país no perezca, como está ahora en peligro. Pa'lante, mi gente. Nos vemos la semana que viene. Con Dios. Nos fuimos.